hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más del canal miren estaba viendo que los diputados de oposición vienen con unas propuestas bastantes tramposas bastantes engañosas ellos están proponiendo que se le elimine los impuestos o que mejor dicho o mejor dicho que se congele el precio del combustible por galón en el salvador y recordemos que el combustible es algo que se eleva subiendo el combustible suben también las cosas como los productos alimenticios etcétera y muchas cosas más pero porque ahora vienen a proponer esto a los diputados está bien fácil quieren forzar al gobierno a que haga cosas que no puede hacer en el aspecto de la economía recordemos que también el gobierno tiene que suplir otras necesidades y recordemos que se necesita más dinero para sostener todo este tipo de cosas que los diputados están proponiendo los diputados de oposición pero el diputado no mansalgado les dice a estos opositores que porque ahora ellos vienen y salen con ese tipo de propuesta él lo llama populismo y tiene razón porque ahora que ya falta un año o un poco menos para las elecciones los diputados de oposición andan buscando a ver qué van a poner por ejemplo otro diputado ahí decía de que se le elimine el IVA a la canasta básica está muy buena la propuesta es muy excelente lo único es de que porque lo vienen a hacer hasta hoy ellos lo que quieren es afectar la imagen de este gobierno ellos lo que quieren es que la población vea de que este gobierno no va a acceder o los diputados de la bancada sean no van a acceder a este tipo de propuesta y que la gente diga que ahora el gobierno es el malo que no quiere apoyar al pueblo salvadoreño pero veamos las intervenciones de estos diputados yo creo que la falta de un plan que de hecho no existió el año pasado cuando se optó por fijar el precio del combustible subsidiarlo de alguna forma eso deja al gobierno en el panorama actual a mi forma de verlo con con pocas o ninguna opción para cómo enfrentar no sólo el incremento de los combustibles sino la inflación que progresivamente ha ido aumentando el impacto quizás mayor y que más familias salvadoreñas sienten directamente es el precio de los alimentos y ante esto sí han surgido iniciativas en esta asamblea legislativa por parte de la oposición para reducir el costo de la canasta básica para ser más eficiente y focalizar los subsidios sobre todo protegiendo a las personas más vulnerables en el caso de hacer un subsidio generalizado de los combustibles para mí eso no deja de ser una política es un poco ineficiente hay ciudadanos como yo que perfectamente pueden absorber el costo de ese incremento pero hay personas más vulnerables que tienen otra realidad en donde el impacto es mucho mayor y nuestro país no es como otros países desarrollados que los salarios tienden a ajustarse cuando hay periodos inflacionarios eso no está sucediendo aquí y por tanto creo que es algo que al menos se debe de retomar el trabajo legislativo y el debate aquí en la asamblea legislativa los precios del combustible que se ha experimentado en nuestro país pues obviamente la población sabe que el salvador no tiene injerencia en la fluctuación del precio de los combustibles porque esto es libre mercado y se maneja a nivel internacional nosotros sólo somos un país que consume lo que es este producto y que tenemos que pagar las consecuencias de la fluctuación de precios la propuesta que está haciendo arena y que también está siendo acompañada por otros partidos de oposición de congelar nuevamente los precios de los combustibles o eliminar algunos impuestos pues creemos que es una propuesta populista que jamás lo hicieron cuando ellos fueron gobierno es decir ahora ellos quieren hacer lo que nunca hicieron cuando tuvieron en poder el presidente Nayib Bukele ha dado muestras de que siempre está protegiendo a la población en general es decir vimos nosotros que durante fue el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania se experimentó una alta de los precios exorbitantes fue en ese entonces el gobierno mandó una iniciativa a esta asamblea legislativa para congelar los precios de los combustibles a nivel internacional se estaban dando y ahora esperamos que venga nuevamente por parte del gobierno una iniciativa en este sentido sabemos perfectamente que la administración de las finanzas públicas la tiene el presidente Nayib Bukele y su equipo de trabajo son ellos los que verán la factibilidad de poder tomar una acción en este sentido sabemos perfectamente que el salvador a pesar de esa fluctuación de precios que se está teniendo y del efecto cascada que genera en el precio de la canasta básica aún así nosotros vemos que el salvador es uno de los países que menos impacto ha tenido este incremento es decir que las políticas económicas han funcionado propuestas que vengan de arena y fnln únicamente que son de carácter electora y que lo único que buscan es generar una simpatía a través de regalar lo que no tienen y lo que no les cuesta pues obviamente ellos lo van a seguir haciendo para tratar de engañar a la población y para tratar de captar votos porque estamos en una etapa preelectoral si no digan ustedes cuando arena y fnln cuando fue gobierno congelaron el precio de los combustibles eliminaron los impuestos que ahora ellos están proponiendo esto viene justamente porque ellos en las legislaturas que ellos dominaban esta asamblea legislativa pusieron esos impuestos y ahora pues el gobierno le toca echar a mano de las herramientas jurídicas con las que se asumió este gobierno pues el encargado de la manejar las finanzas públicas es el gobierno no los diputados los los diputados aprobamos las iniciativas que se van a aplicar en este caso específico que usted me menciona una reducción de tasa cero de impuestos pero nosotros tenemos que ser responsables no podemos actuar irresponsablemente como lo está haciendo arena lo está haciendo fnln y sus dos partidos de oposición que son vamos y nuestro tiempo de estar diciendo de que hoy si eliminemos este impuesto hoy si congelemos los precios en esto cuando no son ellos los que saben el manejo de las finanzas públicas tenemos un estado que tiene que tener un gasto corriente y tiene que ser responsable en las finanzas públicas esperaría que el presidente en algún momento tome la iniciativa y la estaremos acompañando desde la asamblea legislativa propuestas por grupos parlamentarios como arena fmln que hoy que no están en el poder tratan de eliminar todos los impuestos y de regalar lo que nunca ha regalado pues es más de lo mismo propuestas populistas que lo único que buscan es generar por así decir una simpatía electoral cuando ellos saben perfectamente que como gobierno se tienen compromisos incluso estamos pagando deudas heredadas de sus gobiernos y que anteriormente ustedes recordarán que se nos dijo a nivel internacional que el salvador nunca iba a poder honrar su deuda iba a caer en defaul pues ahora salimos con la noticia que sí se pudo pero eso es el trabajo de administración pública de las finanzas del estado que corresponde al equipo del presidente maní bukele y estaríamos en espera de cualquier iniciativa que venga de ellos excelente mi gente bueno parece que están bastante desesperados los diputados no hayan cómo hacer para hacer quedar mal al gobierno pero sea lo que se haga la población está muy consciente de qué es lo que ha hecho el gobierno se ha mejorado el país de la forma en que nunca lo imaginamos en los gobiernos anteriores pues eso no se hizo estaba muy lejos de que se pudiera hacer y ahora lo hemos visto hemos visto un gran cambio no como el cambio que decían los del fmln pero déjenme usted en los comentarios que opina le parece buena propuesta yo estoy seguro de que sí le va a parecer que es una excelente propuesta lo único es que hasta hoy le vienen a a poner en la mesa a estos diputados y en su gobierno en su tiempo cuando ellos estuvieron en el poder nunca hicieron nada de esto nunca se preocuparon por el bolsillo del pueblo salvadoreño así que mi gente si no se ha suscrito al canal por favor hágalo y por supuesto lo vamos a ver en un próximo vídeo y